Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad. ¿Nunca te has preguntado qué significa la estrella de David? Hoy vamos a analizar este particular símbolo. Vamos a analizar si solamente es un símbolo que pertenece a los judíos o fue usado antiguamente por otras culturas. No te puedes perder este programa, así que quédate con nosotros. La estrella de David es un emblema del judaísmo, un símbolo de paz y de equilibrio. Aunque su conexión está más relacionada a Salomón que a David, pues era conocida en la antigüedad como el sello de Salomón. Son dos triángulos entrelazados que forman una estrella de seis puntas con un gran valor simbólico para los judíos. Cabe puntualizar que no hay registro bíblico que asocie la estrella a David. Pero las leyendas judías enseñan que el rey Salomón grabó en un anillo la lucha entre David y Goliat, haciendo mención a la lucha entre el cielo y la tierra. Es por eso que antiguamente a la estrella de David se le llamaba el sello de Salomón y posteriormente se popularizó como la estrella de David. Pero antes era el sello de Salomón. Así se le conocía. Este emblema del judaísmo se utilizaba desde la Edad Media y se cree que se utilizaba como un talismán que se colocaba en los escudos de los israelitas como una forma de protección, así como un símbolo de paz. Hoy es el símbolo del Estado de Israel desde su creación el 14 de mayo de 1948. La estrella de David en hebreo se llama Magén David, que significa escudo de David. Los triángulos entrelazados simbolizan la relación entre Dios y la humanidad, tomando como referencia aquel hermoso pasaje del libro de Cantares que dice, Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Por eso se cree que las vírgenes semitas portaban esta reliquia cuando se iban a casar en forma de la unión que ellas tenían entre ellas y los hombres. En muchos asentamientos judíos se han encontrado estos vestigios de la estrella de David, como hemos mencionado, conocida como el sello de Salomón, que simboliza esa relación, esa unidad, esa conexión entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. Pero es importante también matizar que se cree que este símbolo no es propio de la cultura hebrea, sino que ha sido utilizada por otras culturas como la china o la hindú. También se puede decir que la estrella de David se atribuye su simbolismo a las continuas peregrinaciones, a los exilios que ellos llevaron durante siglos, ya que la estrella como símbolo de guía en los lugares desiertos, en las noches, símbolo de guía para los peregrinos. El pueblo de Israel fue un pueblo que anduvo continuamente peregrinando, y la estrella es un símbolo también de esa guía y de esa esperanza para el pueblo de Israel. Algunos también pueden decir que la estrella de David tiene un origen pagano, un origen místico, un origen esotérico, pero claro, el hombre le da el simbolismo, ¿verdad? No solamente a la estrella de David, a muchos símbolos más. Pero podemos decir que en este caso la estrella de David es tomada por el pueblo de Israel como ese símbolo de paz, como ese símbolo de equilibrio, como ese símbolo de conexión directa entre Dios y los hombres. Si te gustó esta información, te invito a que la compartas y a que le des me gusta, y por supuesto, déjanos tu comentario. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos cada semana y de nuestras conexiones en directo que tenemos todos los sábados. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas también por nuestra página de Facebook. Tu servidor Emerson Ayon se despide. Yo les deseo que Dios les bendiga. Hasta el próximo video. ¡Gracias!